hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de sagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo súper cortito y se trata de una mini reseña de esta fragancia que es para niña y la encontramos en el catálogo de arabe la ya tiene un par de campañas que salió no recuerdo exactamente si fue en la 24 pero no fue la 25 si no fue 23 o 24 por ahí este si ustedes saben déjenmelo saber en los comentarios porque perdí mis folletos que tenía entonces pues déjenme les menciono esta fragancia ya por ahí se las compartí también en el abriendo perfumes que de hecho les hice la comparativa con las fragancias de fuller que vienen así sin como en este tipo de diseño de envase que viene siendo así como en tipo corazoncito por ahí se ve como que la imitación no pero esta viene súper pequeñita con 55 mililitros y la hello kitty del catálogo de arabe la trae 110 mililitros como les menciono es una fragancia para niña va dirigida para las pequeñas así que se va a ir a la lista de reproducción de las fragancias para niños y niñas y también de igual manera ya saben que hay en la cajita de información les voy a estar dejando el link para que vayan y chequen las otras reseñitas de fragancias que ya están disponibles esta fragancia es una loción corporal es un body splash y por la parte de atrás nos menciona también lo que es la fecha de vencimiento y pues también lo que viene siendo que está hecho en méxico que pertenece a la línea asus y es del envase que se puede abrir así de esta manera el líquido como lo pueden apreciar es de un rosa muy ligero viene completamente en plástico lo que me agrada bastante porque pues así tenemos la seguridad de dejarle la fragancia libremente a las pequeñitas sin miedo a que se les vaya a caer se les vaya a romper se vayan a cortar o de repente están súper pesados la verdad es que este no pesa mucho y el diseño está muy bonito creo que tan solo la imagen de hello kitty está hermosa habrá quien le guste que no le guste la hello kitty pero yo creo que la mayoría nos gusta y nos mencionaba el catálogo que tenía esencias de larga duración lo cual a mí me decepcionó aunque va para una pequeña y pues su ph va a ser diferente al de una señora verdad ya de cierta edad entonces pues a pesar de todo tiene un aroma muy rico creo que aquí lo único pro digo contra que fue eso su digamos su durabilidad su evolución su longevidad fue lo que no me agradó del todo porque salió en un precio de 70 pesos aunque su precio normal nos dice que es de 90 pesos es pues de cierta manera económica pero para las pequeñas es un aroma disfrutable o sea como va dirigida para pequeñas creo que está súper bien ya para personas adultas pues obviamente se necesita otro tipo de concentración a salta como va para niñas creo que está súper bien porque como lo vuelvo a mencionar es para pequeñitas no necesitan un aroma así intenso abrumador y es un aroma dulcecito tierno con toquecitos frutales más que nada son toques frutales pero por ahí también le llego a sentir una notita floral muy rica el aroma la verdad es de que no tiene una gran evolución no es así como que hay muy evolutivo pero si tiene alguna que otra notita en para empezar en su salida se siente ligeramente dulcecito cítrico lo que destaca mucho la combinación de la naranja como con un toque de manzana y de mandarina ese es el aroma como un juguito así dulcecito en no tan nacido ni tan cítrico tiene un toquecito dulcecito frutalito jugosito como tal cual como si fuera un jugo de naranja con ahí unos gajitos de mandarina y azucaraditos de repente me da la impresión como a unos dulcecitos que había en mi infancia ya hace varios tiempos que eran unas pastillitas y que hasta venían hay unas estampitas dentro de ellas el aroma como les menciono es muy suavecito muy ligero y ya después conforme va digamos como a los 15 minutos ya se siente la notita del jazmín que le hace sentirse atalcadita para después como que percibirse muy ligeramente una nota de grosella al menos en mi piel en la grosella es muy muy tenue no es un aroma híjole es súper dulce como algunas fragancias para pequeñas que también tiene ya la línea de arabella no este súper suavecito yo creo que estaba muy bien para pequeñitas hasta de dos años de edad tres años y aparte no se sienten las notitas de alcohol lo cual me encantó y también pues como les menciono me gustó que tiene una buena cantidad el precio económico lástima de la longevidad y en su secado queda atalcadita queda muy suavecita muy atalcadita tipo cremita para no para bebé porque no es así del todo atalcada pero si queda un aroma como tipo cremita así dulcecita no es un aroma fresco también no lo siento como un aroma la verdad así que me hiciera sentir guau qué rico no o sea la verdad es que está rico pero no es no me sorprendió del todo la verdad es que no me sorprendió del todo si lo volvería a comprar no lo volvería a comprar digo este me quité de la duda ya lo este percibí lo usé un par de veces y la verdad es de que en esas veces tiene la misma duración si acaso dos horas y híjoles así como que como arrastrándose así como que buscando la coca en el desierto ya con mucha sed porque realmente híjoles no 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 me duró casi nada pero pues como les digo el ph es diferente en la ropa si me duró un poquito más me gustó porque no cambió su aroma en la tela no se alteró eso me me gustó bastante y a pesar de que tiene la el colorcito rosita pues no mancha tampoco así las las prendas y pues para una pequeña está bien creo que se puede comprar a ciegas se puede hacer así como que una compra repentina para hacerle regalo a una pequeñita lo va a disfrutar bastante además de que pues el diseño está súper coqueto y no no se preocupen se pueden este atomizar 50 atomizadas o sea 50 tomas atomizaciones y el aroma va a ser igual no va a ser así como que hay vaya a proyectar más no o sea literal te puedes bañar con toda la botellita y el aroma va a ser el mismo no va a ser que hay este va a tener una estela más grande o va a tener una proyección enorme o su duración va a ser más no o sea es en lo mismo entonces pues no hay que abusar de ella y pues también como les menciono es atemporal es un aroma que se puede utilizar a cualquier hora del día en la noche en la mañana en la tarde pues para las pequeñitas pueden utilizarlo a la hora que ellas quieran estarse los hay aplicando cada vez que decían y si lo compraron pues ya quienes no están tan pequeñitas que ya seamos mayorcitas pues siento que va a ser más disfrutable después del baño ya para irte a acostar o para andar relajada pero ya después del baño o sea tal como es un body splash o sea ya después del baño para percibirlo para que se quede ahí más rico pero no como para una ocasión especial obviamente porque para eso pues obviamente existen mejores fragancias pero si queremos disfrutar este perfume que va dirigido para niñas las que ya somos mayores creanme que lo van a disfrutar mejor de esa manera después del baño y si no lo quieres este probar pues entonces dejémoslo que lo disfruten para quienes van dirigido especialmente como nos menciona en el catálogo para las niñas también nos decía que era una fragancia que huele a encanto y dulzura gota y es que la verdad es que sí sí huele dulcecita pero lástima lástima de su duración hermosuras no la volvería a comprar ya con eso se los digo y pues esto sería todo espero que les haya gustado el videito déjenme saber en los comentarios si ustedes la adquirieron qué les pareció les gustó o no les gustó porque para empezar pues el empaque a mí me fascinó me gustó y pues el aromita es rico disfrutable pero como se los vuelvo a mencionar después del baño ya la noche esta fragancia para ya nosotros las adultas creo que es como que más para para consentirte tú misma ya después del baño irte a acostar y oler rico ahí entre las cobijitas y disfrutarlo bastante bien pero sin esperar a que alguien más lo perciba que alguien más te lo elogie no definitivamente no vamos a esperar eso del todo quizás a una pequeña así porque su ph va a percibir las notas mucho mejor y van a este a destacar más en ellas y pues esto sería todo hermosuras nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye y y y y y